Yo soy el macho de lagos, el padre de más de veinte. Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente. Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar. Y en esos veinte se encuentran el perro, el rayo y Solar, Ringo, Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí. ¡Suscríbete! Tequila 52, un lugar muy padre donde hay una tienda, aparte están las papas and boneless. Y van a poder disfrutar de estos alimentos muy ricos a base de pollo. Miren, la neta ya le dimos baje. Les voy a decir dos propiedades de este tequila. Uno, el que le puso a Chucho Reyes más caro año 2000. El que no hace... Cruda. El que no hace cruda. Y el punto número dos es, lo voy a decir bajito para que no se espanten, es afrodisiaco. ¡Ah! ¡Ya vean! ¡Ya vean! ¡Ya se asustaron! A ver, camarada fue aquí. Vamos a tomar aquí a las señoritas. ¿De dónde vienen aquí presentes a sus tablas? Miren, ellas están aquí presentes en la arena porque están disfrutando de la inauguración, ¿verdad? Y saludamos a Paulette y a Charlene. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo de Concento TX y también trabajamos para un canal que se llama Desde la Guantera TX. Pues estamos aquí visitando el hogar. La verdad, estamos muy emocionadas. Aquí en Papas and Boneless la arena. No se pierdan, vengan, están ricos. Y hoy las bautizamos a ellas como las Menonitas. De la tierra Menona. Las Menonitas son de Chihuahua, pero ellas son Menonitas de la Ciudad de México. ¡Chilangas! ¡Chilangas! Son Menonitas chilangas. Son Menonitas, pero en todos los países. Pero bueno, es cotorreo. Es cotorreo. Vamos a sacar mi camarerojo con los señores. Amigos, muy buenas tardes. Qué buena onda que están aquí en la arena para que nos dé sus impresiones. ¿Cómo ven este lugar? Está muy bueno. Está muy bueno. Está probado. Yo los baules están de 10, ¿eh? Yo, los baules son de baules. La salsa de la casa, me rona. Para que vean, ¿eh? Y una chelita a todo dar. La cerveza de la de Simpansi. La chelita es Cucapá del norte. Las aguas, mira. Margaritas. Vean, disfruten este lugar padre aquí en Valle de Matamoro 152. Así es, Mirko. Y gracias, amigos, ¿eh? No, no, no. Pero gracias a ellos, ¿eh? Por su apoyo, ¿eh? Su nombre, su nombre. Rubén. Beto. Beto. Gracias a todos, ¿eh? Gracias. Con la señorita. ¿Qué es lo que han probado? Que nos digan. ¿Qué pedimos? Un color rudos. Eso, ¿eh? Para que vean, ¿eh? ¿No sé qué estás tomando? ¿Es de aquí? Sí. Son fabricantes de Mangelo. ¿Cómo se llama? Mangelo. Mangelo. Son unas bebidas exóticas. Ah, Mangelo. Es alcohólico, ¿no? ¿Vale? ¿Es bebida alcohólica? Sí. ¿Bebida alcohólica para estar como Robert? Feliz y contento. Miren, feliz y contento. Así sin alcohol. Sí, sin alcohol. No, mira. No pasa nada. Sean felices. Sean felices. Ella comió un jugo. Y si no, con uno de estos son felices. ¡Sí! ¡Sí! Mira, pero vengan aquí a la arena, donde hay buen ambiente, donde se la van a pasar chévere y hay comida para llevar, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Hay comida para llevar? ¿De dónde? ¿De dónde estaba en México? ¿De dónde estaba en México? ¿De dónde estaba en México? ¿De dónde? ¿De dónde estaba en México? ¿Por qué? ¿Cómo te llaman? ¡Brenda, Brenda, Brenda! Brenda y... ¡Saira! Y... ¡Regina! ¡Regina! ¡Saira y Regina! ¡Saira y Regina! Pero hay que despedirlas con caché. Brenda, Saira y Regina. Recuerden, aquí en la arena y la van a pasar a gusto. Ok, gracias, chicas. Salud. Salud. Gracias. Síguenos, camarógrafo. Ponte acá, camarógrafo. Vamos al licenciado. Con el licenciado más famoso de la CDMX, mejor conocido como FSG. Sí. El licenciado Juáguara. Juáguara. Pero jefe de jefe. Ah, sí, claro, claro. Pero, licenciado, ¿cómo se le está pasando? 20, 20 años. Aquí en la arena. Es un postre en este lugar que se inaugura hoy. Agradezco mucho a mi profesor Reyes, que es mi profe de profes. Aquí a mi querido amigo Uruguay. Hay una rivalidad. Hay una rivalidad. Hay que aceptarlo. Más cara contra Cabellera. No, 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 por el nombre. Lo poco que le queda. Por el nombre. Por el poco pelo que le queda. Vamos por el nombre. Hay un municipio greco, que es una persona muy analítica, muy, 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 muy. Entonces, todo eso, todos mis amigos, que están aquí contigo. Aquí está, que se presenten, a ver su nombre. Hermano, ¿cómo te llamas? Valdemar Flores, por así. Valdemar y señorita... Nadia. Nadia. Valdemar y Nadia. ¿Qué han pedido? ¿Qué es lo que han pedido? ¿Qué han probado ahorita aquí en la arena? Pues unos conos, los que son de pechuga rellena. Y pues obviamente las cervezas, las importadas. Que son las founders, las co-garden. Oh, él sí sabe de cerveza. Habíamos lagunitas, pero ya no había. Ya no había, pero él sí sabe de cerveza, señores. Aquí estamos. Muchas gracias, eh. Oye, licenciado, usted diga de este lugar, ¿lo recomienda o no lo recomienda? Y de nuevo, Pastín, me quedó greco, se recomienda este lugar, no porque en cierta manera alguien diga lo recomienda o no. No, sinceramente, como una persona de simón y corriente, uno pasa, ve el lugar, ve la atención y ve simplemente lo que ofrecen, que en realidad, la verdad, para el precio que ellos cobran, es algo muy exquisito. Eso, caray. Y que yo, que es una persona que ustedes saben, especial. Pública. Pública. La verdad, lo recomiendo ampliamente. De quien se ha perdido ahorita en el paquete de los rudos, que son pechuguitas preparadas y las papas, la verdad, no saben mucho lo que se pierde. Eso, licenciado. Lo mejor que hay ahorita. Y arriba, los rudos. Y por eso, Chucho, es el licenciado. Guáguara. Guáguara. Nadia, ¿qué comiste? Qué rico. Pechuguitas, rellenas, ¿ya vieron? ¿Y qué tal? Muy rica. Rico. Valdemar. Y venga. Muy tan gracioso. Valdemar. Ya vieron. De ese lado está el Mr. Papas. Vean, somos todos. Aquí les presentamos al amigo Mr. Papas, representando a este lugar, ¿sí o hermano? Claro que sí. Aquí los esperamos, chicos. Muy rico todo, ¿eh? Si se quieren poner como tú, tienen que venir aquí. Vean, vean. ¡Vean eso! ¡Vean! Mr. Papas, ahí está demostrado. La señorita. Hola, ¿cómo se llama? Claudia. Claudia, ¿recomiendas este lugar? Claro. Es lo que consumió. Consumió, ¿qué inquirió? Ah, pues yo me comí una de la arena, que es la especialidad. La especialidad. Perfecto. Recuerden, ahí está la recomendación de Claudia, de nuestro amigo Mr. Papas. Gracias, hermano. Y de Chucho Reyes. Chucho, tú recomiendas. Miren, está el padre de más de 20. ¿Qué pueden esperar más? O sea, por Dios. O sea, padre de más de 20. Chucho, mira. Mira cómo nos podemos... No, 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 no. Ve, ve, ve. Mira, ve. A los dos, cuatro. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Aquí no andamos jugando. Sucio, tío, eres ese señor. Ya vinieron por aquí. A ver, sigues para allá. Sí. Hola, hola. ¿Cómo se llama, señora? Olga, ya no me maté. Olga. La señora Olga, ¿por qué recomienda este lugar? Porque son muy buenos. Ah, no me digas eso. Delicioso. Los papas y los boneles. ¡Ah! ¡Macarados! Mi querido greco. Creo que te vuelas con las palabras. Pero sí o no. Sí, no, claro. ¿Por qué? Y es un éxito. Hay mucha gente. Claro. Productos de primera calidad. Jefe, y es aparte la segunda sucursal. Además. Es el comienzo de algo muy padre. Y los felicitamos. Claro, gracias. De una franquicia bonita, enfocada en la lucha libre mexicana, que es lo mejor del mundo. Un deporte tradicional. Tradicional. Entonces, por favor, jefe, recomiende a todos. Y que hay que rescatar. Amigos, les recomiendo, vengan a la arena. Hay sensacionales combos, promociones, productos de primera calidad. Ahí está, ¿eh? ¿En dónde? Ubicados en Valle de Matamoros, en Valle de Aragón, primera sección. Esto, ¿eh? No se lo pierdan. Muchas gracias, señor. Muchos abrazos a ambos, ¿eh? Gracias. Y hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Fermín. Fermín y... Verónica. Verónica. Fermín y Verónica. ¿Qué nos pueden decir de esta tarde maravillosa aquí en la arena? Todo muy rico y hay muchas cosas de calidad y los precios son muy buenos. Excelente. Miren, amigos, ya lo están viendo. Miren, es una inauguración padrísima. Y pues recuerden, ¿qué más pueden esperar de este lugar sino puras buenas atenciones con Chucho Reyes? Máscaraño 2000, muchas gracias, ¿eh? Chucho. Gracias, Espíritu. Ah, bueno, aquí estamos con... Y vamos a seguir con el famoso Isaac. Estamos, miren, aquí estamos con el tremendo Isaac Gutiérrez. Espera. Patrocinador oficial de Máscaraño 2000 y su junior. Que el día de hoy nos invitó y nos la estamos pasando muy a gusto, mi estimado Isaac. En la inauguración. Y queremos felicitarte porque es un lugar con muy buena vibra, con muy buena atención, con muy buen sabor. Miren, y no es cebollazo. Creo que vale la pena, sobre todo por la calidad. Tú lo sabes, siempre estamos sobre la calidad. Es muy bueno. Buena y sana. Eso, Isaac. Aquí los esperamos, ya saben, creo que ya les repitieron la ubicación como cinco veces, pero no están nada más en Valle de Matamoros, número 152, esquina con Valle de Yucón. Los esperamos en la segunda arena. Esta es la segunda todos los días, de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Y aparte, después de que vengan a la arena, se pueden pasar a vainilla y chocolate, a comerse un rico postre, una crepa, un frappé o algo. De eso se trata, de hacer cadena y de apoyarnos entre todos. Oye, Isaac, aparte de aquí también está la tienda. Y aquí está la tienda. De hecho, esta segunda arena está afuera de la tienda Dries Valle, que es la tienda de outlet o de remates que tenemos también en el grupo de Dries Defensores. Y donde vendemos el tequila, las papas, las galletas, las cervezas, las aguas de sabor. Y sí, si quieren, para que vamos a azruchar un poquito. Sí, claro que sí, aquí tenemos a nuestro cliente número uno, casualmente va llegando. Ya estamos preparados, pero se gustan pasar para que vean más o menos todo lo que tenemos. Desde cereales, galletas, cosas para el aseo personal, las aguas de la arena, las cervezas artesanales importadas. Deliciosas. Papas, galletas, también chiles de picaguama para hacerse sus micheladas. Ahí está el tequila, la sangrita. De todo, de todo un poquito tenemos barras. Pues, como lo verán, esta es una tienda muy completa. Vengan, disfruten. Pásenla acá, porque aparte... Para servirles. Vamos a festejar el nacimiento de... Nuestro personaje, entonces ya están hasta puestos los pasteles para que pasen a... Su nacimiento de personaje. ¡Uh! ¡Es el patético! ¡Eso, señor! ¿Cuál fue el nombre? Apenas todavía están ahí para que en redes sociales participen. Pues, esto es el ambiente que se vive en la arena Papas and Poundé. Y, bueno, estamos aquí festejando el nacimiento de esta segunda... El nombre no ganó el... El patético negro, así que lo vamos a dar a su recabrote. Sí, lo ganó. ¡Yo, yo, yo, que ha regalote! Chicos, pues, sigamos adelante, que tengan excelente tarde. Vengan por acá.